¿Cuáles son los vínculos? Tiene que ver con cómo cuando se hizo más difícil durante una época el cultivo ilícito en Colombia, y eso se ve en el crime que hubo en las hectáreas sembradas, los actores armados decidieron complementar sus ingresos incursionando en la minería ilegal, grabando la entrada al túnel, grabando a los mineros, grabando a los que proporcionan maquinaria, es decir, ejerciendo presión sobre todos los diferentes aspectos del negocio, en parte porque el precio del oro subió, es decir, se volvió un ingreso al activo. Otra forma de hacerlo es por medio del lavado de activos. Hay municipios donde no hay títulos oficiales y no hay reportes, digamos, de títulos locales de minería y sí reportan ingresos por oro al banco de la República. Y hay, digamos, casos muy concretos que hacen eso y se ha entendido que es una forma de lavar activos por parte de narcotraficantes. Y luego reciben, digamos, lo que el municipio, o una tajada de lo que el municipio reporta por regalías como parte de sus ingresos. Una vez hay una infraestructura de un negocio en un lado, es fácil empezar a canalizar oro o coca por el otro. Tienen unos vasos comunicantes que fácilmente pueden complementarse, más allá de cuándo sube el precio en uno y baja en el otro. Que no es lo mismo sacar carbón por toneladas que oro y cocaína por gramos. Y eso tiene implicaciones e impactos muy grandes que facilitan que sean complementarios y que operen de manera coordinada. Lo cual refuerza el punto que es el de la importancia de destacotizar el estudio de la economía política del conflicto y la criminalidad. Es decir, sí, coca es muy importante. Tras décadas de conflicto armado, donde los sectores armados han requerido fuentes de ingresos, muchas economías regionales, legales, de recursos legales, han terminado implicadas, ya sea por esas razones que mencionamos, porque el lavado, porque se complementa el ingreso, o porque los cultivos de coca están al lado de la mina, o porque el narcotraficante decide incursar en el otro también. Es decir, esta realidad de la intercambiabilidad, estoy segura que la palabra no existe, pero ese fenómeno debería poderse estudiar mucho más. No tenemos buenos datos, por lo mejor sería meternos a los exceles de los comandantes que manejan esta realidad, pero tenemos evidencia que eso ocurre en la práctica. Es decir, se han generado unas inercias de saqueo a las economías legales en el marco del conflicto, que creo yo van a generar impactos para el tipo de crimen que tengamos en el posconflicto colombiano. Si yo quisiera caracterizar esas relaciones en el terreno entre comunidades-estado, y empresas extractivas, yo lo describiría como de profunda ambigüedad. Primero porque las empresas entran creando unas expectativas, y al crear expectativas, a veces lo hace a través de mecanismos también que pueden ser violentos para las personas y las comunidades. Un ejemplo claro, promover crédito, microcrédito, endeudamiento entre comunidades locales para generar desarrollo local. Con la mejor de las intenciones, se crea, por ejemplo, una relación entre empresas que ayudan a las comunidades, pero que las comunidades entonces inmediatamente se empiezan a ver cooptadas por parte de los programas que llevan las empresas acompañando su intervención. Eso frente a algunos aspectos como responsabilidad empresarial, estrategias que han entrado a través de responsabilidad empresarial. Pero hay otros aspectos que cargan de ambigüedad esa relación, y es por ejemplo la cercanía entre Estado y empresa extractiva. Como desde algunas comunidades donde entra, hay una complicidad, donde a pesar de que haya transparencia promovida desde el Estado en unos ámbitos, por ejemplo como en el uso de los recursos de la extracción mineral energética, hay opacidad y hay poca claridad en cuál es el vínculo y cuál es la relación entre empresa y Estado en un territorio. Para no ir tan lejos, uno de los grandes debates es en las empresas extractivas, es que tan cerca o tan lejos está el aparato militar de la empresa extractiva. Y eso entra a ser muy importante en los debates sobre violencia alrededor de las empresas extractivas. Sí hubo empresas que han estado vinculadas a la financiación de actores armados ilegales, en parte porque el mejor Estado no las podía proteger. En una época, efectivamente, fueron mucho más fáciles presas de presión armada, generando respuestas como pagos de exorción, pagos de rescates. Se atribuye, por ejemplo, el renacimiento del ELN en los 80s al cuboso rescate que pagó una empresa alemana en Arauca, que se llama Manespan, que produce grandes maquinarias. Sin embargo, han pasado muchas cosas en el interregio. Las empresas hoy en día son mucho más cuidadosas cómo se relacionan con las comunidades, cómo se relacionan con el Estado también. El Estado también entiende que necesita a las empresas porque proveen maquinaria y capacidad de inversión y conocimiento tecnológico para extraer un recurso para el cual el Estado no tiene su propia capacidad de proceder. Y, por ejemplo, entonces, durante una época su reacción era proteger las instalaciones con patallones puestos al servicio casi que de la empresa. Pero para llegar a esa situación hoy donde las empresas son, como dije, muy cuidadosas en con quién se relacionan, cómo y cuándo, digamos, los aprendizajes no siempre fueron dulces, hubo muchos aprendizajes muy amargos ahí. También hubo empresas que causaron grandes desastres ambientales, grandes desastres sociales también, en el sentido de que generan expectativas con las comunidades que no están en capacidad de cumplir. Y eso básicamente revela la debilidad del Estado. Si el Estado no puede ofrecer servicios, las comunidades presionan a las empresas que están ahí. Y de toda esa complejidad, digamos, yo creo que ha surgido una relación mucho más madura hoy entre las empresas extractivas, el Estado y las comunidades en las diferentes dimensiones que eso implica, sin que eso deje de ser conflictivo. Yo creo que es muy difícil que, con actores armados, ilegales, naturales, hambrientos de seguir recibiendo ingresos de estas economías, la relación con las empresas pueda ser plenamente pacífica y amónica. Y un fenómeno, digamos, y solamente para sumarle problemas a la complejidad o aspectos que considerar, estas son empresas que están donde está el producto, que suelen ser lugares, digamos, eso no es en las inmediaciones de Bogotá, o de Cali, o de Medellín, o de Barranquilla, aunque algunas están, sino donde esté el producto, pues el recurso que se va a explotar. Y eso tiende a coincidir con lugares donde el Estado de por sí es débil o inexistente y donde entonces efectivamente las comunidades y todos los actores de la zona tienen como referente a la empresa. Y eso genera un problema enorme. O donde la gente identifica que el Estado ha estado presente para retirarse, por ejemplo, para no operar como cuidador, por ejemplo, de derechos, sino como facilitador de inversión. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia del Estado en las personas en el país, es muy importante cuando el Estado no está porque sí está para ciertas cosas, por ejemplo, para que una empresa opere, o para que el aparato militar acompañe a la empresa. Para eso sí está, pero para generar ciertos tipos de bienestar no está. Entonces, eso también nos... Claro, y las empresas en cambio dicen, estamos hasta aquí con regulaciones ambientales y con todas las cosas que nos imponen. Es decir, el Estado efectivamente aparece como un actor complejo incluso para cada uno de ellos. O las empresas aparecen diciendo, estamos cansadas de ser consideradas el Estado aquí. Sí, pero el Estado es feliz operando a través de las empresas en el terreno, porque delega cierto poder, delega cierto control, delega el cumplimiento de los estándares. Y las empresas dicen, no nos pidan sillas para la escuela, no nos pidan cosas para el puesto de salud, porque nosotros no somos el Estado. Entonces, la gente va a decir, al fin eran o no eran el Estado. Si venían con ejército, ¿eran parte del Estado o no eran el Estado? Y eso creo que es muy diagnóstico del vacío y de la ambigüedad que existe en la explotación de recursos y en cómo los recursos crean violencias un poco más invisibles. Cuando aparecen masacres, secuestros, es obvio que tenemos que hablar sobre esto, pero cuando hay violencias invisibles alrededor de la industria, debería ser mucho más constante la conversación. Sobre si es posible o no cortar con el círculo vicioso de la relación entre conflicto y recursos naturales, algo que no contribuye a romper ese círculo es pensar el problema excesivamente en términos de legalidad y legalidad. ¿Por qué? Porque pone gente muy distinta en cada una de esas categorías y que muchas veces, a pesar de que estén por fuera, por ejemplo, de la titulación, en la minería de oro o en el caso particular, realmente están allí por unas razones muy específicas que no es por querer ser criminales. Hay que empezar a pensar el problema con unas distinciones mucho más finas para que primero no se criminalice, pero también que el conjunto de la sociedad sienta que el problema minero no es de las comunidades allá que están en contacto con las mineras, sino que es en realidad está ya con los efectos de la minería constantemente en sus vidas cotidianas. Desde que abre una lata de atún y eso tiene el metilmercurio, existe ya una relación entre la sociedad en su conjunto y el problema minero. Entonces es otro ámbito donde creo que es fundamental repensar ese ciclo entre violencia y conflicto y hasta dónde llegan los efectos, porque tendemos erróneamente a pensar que esos efectos están localizados en el sitio de la abstracción. Y creo que ahí podemos hacer un trabajo mucho mejor de transmitir y educar sobre los costos de salud pública que implica extraer de cierta manera los costos ambientales que pueden generarse para las propias, para las siguientes generaciones y para ellos mismos. Las autoridades locales pueden creo que también recibir estímulos mucho más claros con respecto a por qué nos conviene a todos extraer de mejor manera, de forma más compleja. Yo creo que ahí hay un largo y complejo camino de enviar insumos y recomendaciones institucionales que no se ha explorado suficientemente.